Te enseño a preparar arroz frito mejor que el de take out firmadísimo. En un sartén o wok como este agregamos aceite de ajonjolí y cuando esté bien caliente integramos huevos batidos. Y agárrate porque de aquí todo se va seguidito. Integramos cebollín, verduras picadas que son chícharo y zanahoria, hacemos todo a un lado, agregamos un poquito más de aceite y cocinamos el pollo o la proteína de tu elección. Sazonamos con sal y ajito picado. Cuando esté doradito, mezclamos con lo demás y hacemos un espacio en el centro. Confíen en mí que esta mantequilla al centro es clave. Agregamos arroz del que tengan, pero a mí me gusta el de sushi, también salsita de soya, salsa de anguila o de ostión y seguimos cocinando a fuego súper alto hasta que el arroz quede más sequito. Rectificamos sazón con sal y pimienta y cállate los ojos con esta delicia. Ahora sí, a darle.